saludos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de vamos al punto de red muchísimas gracias por estar con nosotros activa la campanita suscríbete a nuestro canal de youtube y obviamente agradeciéndote siempre el apoyo gracias señores por el apoyo que me dieron a través del vídeo que le realizamos a mi papá una entrevista muy emotiva muy interesante principalmente para los jóvenes buenos consejos y yo entiendo que fue el regalo de cumpleaños más chulo que yo le he hecho a mi papá honestamente honestamente aparte de portarme bien y no darle dolor de cabeza miren soltaron a roche y señores soltaron a roche rd es algo que mucha gente estaba esperando le variaron la medida de coerción hay que destacar que roche salió de la clínica para la fiscalía de santo domingo este allí la variación pues fue prácticamente a presentación periódica y al mismo tiempo dos millones de pesos que tiene que pagar el artista una declaración que dio su padre a mi entender un poquito errónea francisco ramírez padre del exponente de música urbana roche rd manifestó este martes que siempre estuvo seguro de que su hijo es o era inocente tras conocer la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por presentación periódica el progenitor del exponente urbano dijo además que con la privación de libertad de su hijo la familia atravesó por una situación muy difícil pero somos hombres y no nos arrodillamos a mujeres sin siempre firmes o si pero el progenitor o el padre de roche rd y esto deja varias vertientes dos por lo menos las dos que a mí me interesa compartir con ustedes analizar con ustedes por parte de las personas del pueblo del común roche y es un caso pero hay otros está el caso medusa está el caso de los tucanos que si odebrecht que si los otros en este país hay una mala costumbre de condenar a la gente antes de que la justicia hable y es cierto que la justicia ha estado muy viciada al hecho de que a todo el mundo lo detienen lo apresan pero nadie es culpable y eso es una realidad que se vive aquí en nuestro país pero siempre hay que esperar un veredicto de un juez antes de nosotros condenar a la gente con el prejuicio que le tenemos con los pensamientos en contra que le tenemos y usted puede perfectamente no estar de acuerdo con el contenido con la forma de actuar o de pensar de alguien con su preferencia sexual con su preferencia política ideológica usted tiene todo el derecho a eso ahora de ahí a usted condenar juzgar tipificar o denigrar a una persona por no estar acorde con sus ideales pensamientos costumbres o gustos es un poquito como contraproducente y al mismo tiempo denota más mal de usted que de la persona que usted está denigrando o está desechando nosotros tenemos que cuidarnos mucho de no dejar brotar tanto el prejuicio que tenemos principalmente hacia ese tipo de personas los urbanos recuerden que ellos no son más que negociantes que han visto un nicho de mercado potable interesante y muy lucrativo y le han y han cambiado la vida a bueno que si hacen música basura que si hacen un contenido basura o con antivalores o con lo que sea bueno pero eso es lo que la sociedad consume es penoso si hay muchas cosas que ellos promueven que yo no estoy de acuerdo también pero de ahí a yo tratar de de tipificar o de condenar a alguien por él por algo que no se sabe siquiera si se cometió o no hay que tener mucho cuidado y este mensaje va específicamente también para los periodistas quienes hacemos el contenido para los periódicos para la televisión para las redes sociales porque nosotros tenemos un compromiso de decir la verdad y tratar de dar un análisis que vaya arraigado a la objetividad veracidad y educación de las personas no nos debemos llevar a veces por la por las emociones de que al de que alguien está haciendo algo que no va con lo que nosotros nosotros consumimos o nos gusta rochi vive aquí mismo en el mismo sector donde yo también resido y déjenme decirle que hay muchas cosas que él promueve y hace que no necesariamente sale a la cámara que yo no estoy de acuerdo que yo no 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 me gusta para nada pero es una persona que en el barrio también hace así como hace cosas malas que yo no estoy nada de acuerdo también hace muchas cosas buenas y ha hecho buenas obras con muchas personas que han solicitado ayuda a entidades y él pues lo ha hecho y lo ha ayudado ahora de parte de las de la artista que va a pasar con rochi rd que sucede que va a hacer qué va a pasar con él sería bueno y interesante saber cuál es cuál es el proseguir de rochi yo entiendo que en este sentido y permítanme un momento para saludar a mis queridos amigos a ir a batista y lisari escalante que tienen aquí el dm preguntando acerca de lo que pasó con rochi un saludo y un abrazo yo sé que ustedes van a ver este vídeo pero bien lo que pasó con lo que ha pasado con él yo entiendo que debe ser un antes y un después después en su carrera primero rochi tuvo un accidente muy feo y pudimos ver un rochi que cambió en cierto sentido las letras la actitud entre otras cosas cambió luego del accidente ahora qué se debe esperar o qué debe hacer rochi rd primero tratar de cuidar su entorno tratar de cuidar su entorno las personas que les rodean hay gente de los que les rodean a él que son gente buena a pesar de que tienen apariencia de que no lo son hay gente buena pero no todos los que te aplauden como foca son personas son realmente amigos tuyos no todo el que te aplaude como foca es necesariamente tu amigo porque a veces nos confundimos a nosotros que aplaudimos todo y celebrar no todos los chistes y todas las cosas no señor no hay errores que nosotros cometemos y es bueno tener siempre un amigo real al lado nuestro una persona llegada que nos diga te está pasando devuélvete y por ahí no te vaya viejo que te tú te rodeas de personas que todo lo que tú haces está bien de que hay que tener un manejo contigo y no señores no 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 porque al final ese manejo se convierte en falsedad y esa falsedad apoya malas conductas que nosotros podemos tener y si no se nos advierte al final quienes están al lado de nosotros no son amigos sino enemigos porque son los que están trillando en conjunto con nuestro ego con nuestra con nuestra soberbia están trillando el camino para la destruir nuestra propia destrucción en el caso de roch y él tiene que tratar de buscar un equipo de trabajo en conjunto con el que ya tiene que le ayude a verse a proyectarse de una manera más profesional y a evitar este tipo de cosas mi papá siempre me dice mira mismo si tú llega a tener dinero tiene que tener cuidado con algo muy importante y eso no de ser no desesperarte a llenar todo lo que te ha faltado en estos años y yo al principio yo no lo entendía lo que me estaba diciendo hasta que comencé a ganar un sueldito mejor que el que yo ganaba en el momento en el que me lo dijo y allí yo comencé a ver cómo de pasar por ejemplo de ganar tres mil cuatro mil pesos en un sitio que yo ganaba hace unos años hace varios años y comencé a ganar más y ganando más yo dije por espérate ya me hace falta un buen celular a mí me hace falta ahora una buena cámara ahora a mí me hace falta tener tal cosa pero me hacía me hace falta porque tengo el dinero con que comprarlo tení o comencé a ganar el dinero con que comprarlo y eso suele pasar mucho con las personas como roche las personas como como las que vienen de barrio que ganan dinero rápido ganan dinero mucho dinero que tal vez no pensaban tener en muchos años y comienzan a ver a tomar actitudes a adquirir objetos que quizás no son ni siquiera necesarios pero si sería bueno que roche y replantearán muchos puntos de sus desde su vida sería bueno que roche plan replantearán muchas cosas de su vida replanteará la proyección que quiere tener de aquí en lo adelante replanteará un pequeño reajuste en sus amigos en sus bueno sus supuestos amigos en su equipo de trabajo sería muy muy bueno que lo hagan porque porque señores vuelvo y repito no todo el que le aplaude a usted es su amigo hay gente que solamente quiere estar con usted por los beneficios que usted le fue le ofrece o le puede ofrecer o a esa persona entiende que le ofrece eso no es amistad señores eso no es amistad y el supuesto manejo de aplaudirle de a todo lo que tú hagas está bien que yo cuanto en un momento dado se puede convertir en la peor arma para esa persona x oye en este caso bueno felicidades para la familia felicidades para él esperando que todas las cosas marchen para bien desde aquí le deseamos mucho éxito que por favor trate de cambiar las cosas que tiene que cambiar y todo eso yo mismo no soy el que más consume la música de roche pero sí me alegra ver que una persona del entorno en el cual nosotros tenemos años viviendo pues le esté yendo bien como es el caso de este jovencito éxitos noche éxitos y trata de cambiar las cosas que tiene que cambiar y que dios te ayude a mejorar de tu salud y tu entorno que es lo más importante esto es vamos al punto rd